Hola, mi nombre es Juan Carlos Rojo, yo soy jefe de Mercadeo del Centro Comercial de Gran Plaza. Estamos realmente muy complacidos con la primera versión de esta feria Motoriza T2012, porque creo que estamos abriendo un nuevo espacio para la ciudadanía, para los amantes a las motos y a los deportes motorizados en general. Creo que ha sido muy importante el acompañamiento de la Secretaría de Transporte y Crédito de Medellín, su stand y su campaña permanente de educación vial. Creo que es muy importante que se vayan atacando los públicos jóvenes, incluso los infantiles, con todos los programas y actividades didácticas que tenemos aquí de usar ustedes. Entonces, creo que el balance para nosotros como centro comercial es muy positivo en lo comercial, pero también creo que está colgando un impacto en la ciudadanía, que en el mundo es parte de nuestra responsabilidad social también.